¡Ay, Dios mío, hombre! ¡Ay, Dios! Pues perdió mi cosecha. ¿Qué pasa, Chepe? Pues aquí, Chema. Fíjate que vino una alada y... Se echó a perder mi cosecha, mirá. No me dejó nada. ¿Vos tan dejado que sos? Habiendo tantas alternativas. Quiero mostrarte algo para mejorar esto. Para que el otro año no te pase lo mismo. Vente. ¿Ves, Chepe? A esto me refería. ¿Qué cosecha? Mira, qué chiles más sanos. Y a pesar de que yo también sufrí de la misma helada que vos, yo le aposté la plasticultura. Debes de apostarle a esto. Este es el futuro. Tienes razón, vos, Chema. Y tantas veces que me lo dijeron. Pero, no te preocupes. Te vamos a ayudar. Y vas a aprender a mejorar tus cultivos. Amigos, que no les pase lo del pobre Chepe. Por eso los invito a que juntos aprendamos sobre la aplicación de plásticos en la agricultura. Asistiendo este 20 y 21 de marzo, al Hotel Barceló, a nuestro cuarto congreso de plasticultura. Así juntos, fortalezcamos el desarrollo agrícola. Cuarto congreso de plasticultura 2012. Hotel Barceló, 20 y 21 de marzo. Fortaleciendo el desarrollo agrícola. Vamos, Chepe. Vamos, Chema. Vamos al cuarto congreso de plasticultura. Organizado por la Asociación Guatemalteca de Plástico Coaplast y la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT.